Michelle Yencol Michelle Yencol Calaway, 25 de enero de 1980, es una luchadora profesional estadounidense conocida por su trabajo en la World Wrestling Entertainment Barra UE. Antes de participar en la lucha profesional, era profesora en su ciudad natal. Entre sus logros destacan ser la primera campeona de las divas, campeonato que ha conseguido dos veces y dos reinados como campeona femenina, siendo la primera mujer en haber obtenido ambos títulos femeninos de la UE, además de ser la luchadora que los unificó en 2010. Carrera World Wrestling Entertainment Barra UE, 2004-2011 2004-2007 Yencol hizo su aparación en la World Wrestling Entertainment UE, siendo una competidora en la 2004 Diva Search, de la cual quedó en séptimo lugar. A pesar de no ganar la competencia, la empresa le ofreció un contrato de 3 años en noviembre de 2004, debutando en SmackDown. Yencol debutó el 3 de marzo en el ring en SmackDown como fase derrotando junto de Big Show a Daumarie y René Pré. El 30 de junio debutó Melina en la cual Cole salió derrotada frente a esta. Después fue atacada por MNM pero siendo salvada por Aiden Rage. Volvió a SmackDown. El 2 de junio de 2006, como la JTH maestra caliente, y siendo B.L., tras su llegada a punto hizo pareja en lucha con Crystal Marshall contra Hitlian Hall y Ashley Massaro siendo derrotadas. En The Great American Bash en un Brand Panties match que Ashley ganó punto. Cole ganó su primer lucha en el ring el 28 de julio de 2006 de SmackDown. Derrotando a Hitlian Hall pero usando las cuerdas ilegalmente como palancada. En Westlemania 23 fue participante del Lumberhack Match por el título de las mujeres entre Melina y Ashley, donde Melina salió ganadora punto. El 13 de abril cambió de él a fase cuando salvó a Ashley de un ataque de Gillian Hall y a la vez empezando un feudo con esta última. En Summerslam participó en un diva battle de Royal siendo la última eliminada por Beth Phoenix. Cole empezó una rivalidad en SmackDown. Con Victoria al intentar ayudar a su compañera Torrie Wilson en una lucha donde Victoria aplicó su movimiento el huido USPAC derrotando a Wilson y el día 22 de agosto tuvo un enfrentamiento con ella en SmackDown donde McCall la derrotó usando un top rope clotesline. McCall siguió su rivalidad con Victoria y el día 14 de septiembre la derrota con su nuevo finisher McCall Kick. En survival series derrotó junto con Mickey Hannes, Torrie Wilson, Kelly y Kelly y María de Beth Phoenix, Melina, Victoria, Gillian Hall y Laila. 2008-2009 Cole empezó una amistad con dos luchadores de la marca SmackDown, Chuck Palumbo y Jambi en Noble, que conllevo llevaron a cierta rivalidad entre ambos luchadores. Primero empezó a acompañar a Palumbo, pero luego acompañó a Noble, causando que Palumbo cambiara a él. En Backlash, Beth Phoenix, Melina, Gillian, Laila, Victoria y Natalia derrotaron a Mickey Hannes, María, Ashley, Nicole, Cherry y Kelly Kelly. El 6 de junio tuvo oportunidad por ser aspirante número uno para el nuevo campeonato de vivas de la UE contra Marise, Cherry, Laila, Kelly y Kelly y Natalia, ganando esta última. El día 4 de julio ganó la oportunidad de luchar por el nuevo campeonato de vivas frente a Natalia en Regreat American Bash. Donde McCall consiguió la victoria por rendición, proclamándose la primera campeona de vivas. En un forgiven retuvo su campeonato frente a Marise, al igual que el 19 de septiembre en SmackDown. En el evento survival series, el team Rau, Phoenix, James, Kelly y Kelly, Candice, Michelle y Hall, derrotó al team SmackDown. Gol, María, Marise, Victoria y Natalia. El 28 de noviembre en SmackDown perdió en una lucha en equipos, y culpó a María por ello, empezando a tener actitudes de él. El 14 de diciembre en Armageddon en un Divas Santas Little Elter Match formó equipo con Mickey Hannes, Kelly y Kelly y María derrotando a Marise, Natalia, Victoria y a Gillian. En la edición SmackDown del 26 de diciembre perdió el campeonato de vivas frente a Marise, con María como árbitro especial. Después de este combate atacó a María, terminando su cambio de fase aéreo. Cuando obtuvo su revancha por el campeonato de vivas de la Huel 27 de marzo del 2009 contra la campeona Marise no consiguió recuperar el título, ya que la lucha terminó en una doble descalificación tras que Gail Kim marcara su regreso al entrar al ring y atacar a Cole y a Marise. Participó en la 25 Diva Battle de Royal de Westlemania XXV, pero no logró ganar, siendo Santina Marella quien ganara el combate. Después de ello, inició un pequeño feudo con Gail Kim tras perder en las dos primeras peleas de Gail Kim contra Cole en la SmackDown, pero ganando la siguiente por interferencia a su favor por parte de Alicia Fox. El 13 de abril tras pasar a Melina en el draft de Raw Asmatoom, comenzó un feudo por una posible oportunidad sobre el campeonato femenino de la Huel a cual obtuvo al derrotar a Gail Kim el 22 de mayo del 2009 en un 1-contender match. Tras eso empezó a acompañar a Alicia Fox en peleas contra Melina y en una de las cuales atacó a Melina después de derrotar ella a Alicia Fox. El 28 de junio en The Bash venció a Melina, ganando el campeonato femenino de la UE, siendo la primera diva en conseguir ambos campeonatos femeninos de la UE. Más tarde, en Night of Champions, retuvo el campeonato femenino en la revancha contra Melina. El 2 de octubre de 2009 se volvió a enfrentar contra Melina por el campeonato femenino en un UE Women's Champions y Bloomberg Hacks match en el aniversario de 10 años de SmackDown, pero logró retener el campeonato gracias a la interferencia a su favor de Bedfónix. En Branding Rings las SmackDown Divas, Nicole, Bedfónix y Natalya, derrotaron a las Raw Divas, Melina, Kelly y Kelly y Gail Kim. El 26 de noviembre participó en una pelea de divas en el especial de Día de Acción de Gracias contra Kelly y Kelly, Melina y Mickey James, Dane Deans, junto a Gideon Hall, Laila, The Pilgrims, pelea en la cual perdió su equipo. En su Divor Series el Tean James, Mickey James, Melina, Eve Torres, Kelly y Kelly y Gail Kim, derrotó al Tean Cole, Mcole, Alicia Fox, Bedfónix, Gillian y Laila. Tras esto, empezó un feudo con Mickey James que fue trasladada de Raw a SmackDown en un draft de divas, debido a los insultos que Mcole y Laila le decían, culminando en un combate en TLC. Tabless, Ladders y Chires por el campeonato femenino de la UE de Mcole, ganando Mcole la pelea y reteniendo el campeonato. 2010-2011. El 31 de enero en Royal Rumble perdió el campeonato femenino de la UE ante James. En Elimination Chamber, Marise y Gail Kim iban a luchar por el campeonato de divas, pero Vicky Guerrero cambió el combate por una lucha en parejas de Gail Kim haciendo pareja con Marise contra Mcole y Laila siendo estas últimas las ganadoras. El 23 de febrero en SmackDown. Recuperó el campeonato femenino en una lucha contra Mickey James con Vicky Guerrero como árbitro especial en Uneslemania. XB, Nicole, Laila, Marise, Alicia Fox y Vicky Guerrero derrotaron a Beth Phoenix, Gail Kim, Ebe, Keri y Keri y Mickey James en un 10 divas tag team match. Pero perdieron la revancha la noche siguiente en Raw. Perdió el campeonato en Extreme Rules ante Beth Phoenix en el primer Extreme Makeover Extreme Rules Match de la historia de la UE. El 11 de mayo de 2010 participó en una pelea en desventaja por el campeonato femenino de la UE junto a Laila contra Phoenix, pero al ser Laila la que cubrió a Phoenix, ganó ella el título. En la final de la primera temporada de NXT el 1 de junio del 2010 Mcole fue presentada junto con Laila como las pros de cabal para la segunda temporada de NXT. Durante el reinado de Laila, ambas se autoproclamaron co-campeonas femeninas, pero la UE únicamente reconoció a Laila. Luego, empezaron un feudo con Kelly y Kelly y Tiffany. Mcole defendió el título ante Tiffany el 30 de julio en SmackDown. Pero entonces el general manager Theodore Lone les advirtió que no podían ser ambas campeonas, por lo que Mcole entregó su título y rompieron el de Laila en dos, quedándose cada una con una mitad. En Summerslam junto con Laila atacaron a la nueva campeona de Divas Melina, después de que esta última ganará el campeonato. El lunes siguiente en Raw, ambas le propusieron a Melina una lucha en Night of Champions para unificar los títulos, con la condición de que fuera una Lumbergill Match. Tras esto, Mcole en Night of Champions, derrotó a Melina unificando los campeonatos y convirtiéndose en la primera campeona unificada de las Divas. Durante su reinado, Laila y Mcole empezaron un feudo con Natalya, quien había conseguido una oportunidad por el título tras haber ganado un Battle of the Royal. En Eginacel, Mcole defendió su título contra Natalya por descalificación, ya que Laila interfirió en el combate. A causa de su descalificación, se la dio otra oportunidad a Natalya, enfrentándose en Ranking Rings 2010 a Laila, quien retuvo después de que Mcole atacara a Natalya con un Simply Flawless. A causa de esta victoria, el 1 de noviembre fue derrotada por Natalya, obteniendo una lucha en Survivor Series ante Laila y Mcole por el título, ganando Natalya. Tras la lucha, Laila y Mcole la atacaron, pero fue salvada por Berthorix. El 13 de diciembre en los Slami Awards ganó una Battle of the Royal para coronarse la Liga del Año y ganó otro por el momento más graciosos junto con Laila. Más tarde en TLC, Tablets, Ladders and Chires, Mcole y Laila se enfrentaron por primera vez en la historia en un Tablets match contra Natalya y Beth, donde Laila y Cole salieron derrotadas. El 24 de enero en Round, Mcole y Laila se burlaron de Natalya cuando ella había retenido su campeonato contra Melina y exigieron una revancha contra ella en Royal Rumble por el campeonato de Divas. En dicho evento, se añadió a Eve al combate, transformándose así en un fatal 4-Y match en el cual ganó Eve al cubrir a Laila, pero a la vez Mcole cubrió a Natalya con un roll-up pero el árbitro no la vio. En Elimination Chamber Mcole y Laila atacaron a Kelly y Kelly para defender a Vicky Guerrero pero después de esto fueron atacadas por Trish Stratus empezando un feudo con esta 61. Más tarde en Rau, Mcole y Laila interfirieron en la lucha de Guerrero contra Stratus, en la cual atacaron a Trish. Esa misma noche se burlaron del tamaño de la guestos de Rau y Smokey, lo que pactaron una lucha en Wrestlemania XB y Mcole, Laila y Dolph Ziggler contra Smokey, Trish y John Morrison, saliendo derrotado en equipo de Mcole. Desde su derrota en Wrestlemania XB, empezó a tener discusiones con Laila durante las luchas. Laila y Cole se disolvió el 15 de abril cuando Kelly y Kelly venció a Laila, Mcole se molestó y la empujó, ocasionando la separación del equipo y que Laila cambiara de él a Tuener. El 22 de abril en SmackDown ambas tuvieron una terapia en donde Mcole atacó a Laila. El equipo se separó en draft cuando Eve derrotó a Laila. Después de la lucha Mcole intentó atacar a Laila, pero ella la atacó. En la edición del 29 de abril en Friday Night SmackDown se enfrentaron, pero como acabaron en doble cuenta de fuera se pactó un combate entre ambas en Extreme Rules en el cual, la perdedora abandonaría la UE. En el evento, Mcole fue derrotada y antes de dejar el ring, la debutante Karma la atacó con un Implant Booster. Tras esto, abandonó la empresa. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense.